¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y ya estamos de regreso, sí, aquí en nuestro estudio maravilloso de Soy Comunicólogo, el cual, la verdad, que yo les había platicado en la semana, que me fui a un torneo de buliche, el cual me fue de la chingada porque básicamente me dio una pinche tendinitis del tamaño del mundo, y sí, soy zurdo, así que ya chingó, tengo que dejar de jugar un rato, pero entonces, es cuando uno dice, bienvenido seas de nuevo, a esta nueva emisión de Soy Comunicólogo, porque créeme que lo que vamos a platicar a continuación es que no es no tener madre del viejo guango. Por eso se llama, ¿Y ahora cómo se llamará Andrés Manuel? Todo esto en relación a todas sus promesas que nos ha dicho, y que bien sabemos que nunca ha cumplido, por ejemplo, ¿Ya metió a los expresidentes a la cárcel? ¿Va que no? Y todo este video que, por ejemplo, uno que sacó a Loret de Mula, que la verdad es que está increíble, y no hay manera de que la legión del rebusne lo pueda desmentir, yo voy a poner ahorita cartas claritas de todo lo que ha venido sucediendo con el tema de los medicamentos, porque sí, justamente de eso vamos a platicar, así que sea bienvenido a este bonito, hermoso, pechocho video de Soy Comunicólogo, en el cual te voy a demostrar que, ¿Y ahora? ¿Cómo se llamará Andrés Manuel? Porque él dijo que ya nos iba a llamar así, si no resolvía las cosas que necesitan los mexicanos. Bienvenidos sean todos ustedes a este canal de Soy Comunicólogo. El primero de diciembre se va a acabar la corrupción. Y había gente que estaba bueno, pero, o sea, no había manera de que no estuvieran nerviosas de que por fin íbamos a vivir en un país en donde ya no iba a haber corrupción. ¿Y qué sucedió? Empezaron, justamente, todas las mentiras del viejo payaso que tenemos en Palacio. Y todo esto en relación a esto. Ahí te va. Esto lo dijo el veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno. Dijo, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no se resuelve el desabasto de medicamentos. Y fíjate muy bien, porque ahí te va. Lo que dijo, al ser cuestionado sobre el desabasto de medicamentos, el presidente de México, Amlito Bebé, adelantó que el próximo lunes, o sea, en aquel entonces, en noviembre del dos mil veintiuno, tendría una reunión con su gabinete para decidir cómo resolver en definitiva esta problemática. Según dijo, ya se habían firmado contratos con algunas empresas por la distribución de los de los de los fármacos, pero por ineficiencia o mala fe no se cumplieron. ¿De acuerdo? Esto fue en noviembre veinticinco del dos mil veintiuno. ¿Y luego qué pasó? Que llegamos a su comunicación institucional. Para ellos, aquí está la página del gobierno, que por cierto, neta, no mames, no, o sea, hasta un niño de de primaria hace una mejor presentación de PowerPoint que esta chingadera de página. Pero bueno, es lo que tiene ahí, abasto de medicamentos en México dos mil veintidós. Una prioridad del gobierno de México es garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos a los mexicanos. Y luego, llegamos a las realidades. En el que, pues ahora sí, ¿cómo se va a llamar Andrés? Porque veinticinco por ciento de medicamentos no llegó a hospitales del Insabi. Desabasto se agudiza pese a promesa de AMLO. Esto estaba sucediendo el veintiuno de julio del dos mil veintidós. Durante el primer semestre de este año, el desabasto se agudizó en instituciones federales. Los colectivos denuncian alza en venta de medicamentos piratas ante la escasez. Y es que ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cómo se va a llamar? ¿Por qué andaba de bocicón diciendo que iba a meter a los expresidentes a la cárcel? Hubiéramos querido que pusiera el ejemplo para que ahora se acabaran los políticos corruptos de este país. Pero, pues, todos sabemos que, pues, para corruptos todo su equipo. Y todavía eso, imagínate, crece treinta por ciento de desabasto de medicamentos en plena quinta del, en plena, en plena ola, quinta ola del COVID diecinueve. En el primer trimestre del dos mil veintidós, el IMSS negó más recetas que en todas las que dio en el dos mil diecinueve. Neta, pásate tantito de madre, cabrón. O sea, a ver, esto fue el veinticinco de julio del dos mil veintidós, o sea, estamos hablando de hace meses. En plena quinta ola del COVID diecinueve, el desabasto de medicamentos en el sector salud del país se elevó al treinta por ciento, alertó el colectivo nacional, cero desabasto. Y si tú crees, y si tú crees que, pues, ya no hay en el Insabi, no hay, pues, hay que tratar de buscarlos y, pues, pues, conseguirlos. Porque, bueno, si tienes la capacidad de pagar, pues, vas a hacer lo posible por tenerlos. Pues, fíjate qué pasó. Que para finales del dos mil veintidós se habrá disparado setenta por ciento el precio de medicamentos, alerta la UNIFAC. Óscar Zavala Martínez, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios, por sus siglas UNIFAC, dijo, de enero a la fecha hemos notado nosotros un incremento constante, permanente y ascendente entre el cinco y el siete por ciento mensual, lo que nos va a representar al final del año en términos un incremento del setenta por ciento de enero a diciembre del dos mil veintidós. Así, una de las personas más involucradas en el tema de los fármacos de este país. Pero, ¿qué es lo que le importa al viejo guango? Pues esto, AMLO califica organizaciones de la marcha por la democracia de rateros y deshonestos. Porque, claro, él es santo y prulcro de su palabra. O sea, no te pases tanto de madre, viejito guango. Porque, a ver, neta, ya, o sea, ya, fuera de pedo. Al güey le está preocupando lo de la marcha por la reforma electoral que él quiere proponer, en la cual se ha quejado n cantidad de veces de los plurinominales, y hoy lo que quiere es que existan más plurinominales, para así tener a más pinches vasallos pedorros que le aplaudan cualquier cosa de sus discursos guangos. Y eso es lo que está buscando. La invitación a todos los mexicanos es, ¿cómo vas a creer? A ver, si tú votaste por la cuarta transformación, ¿cómo vas a creer que una persona que tiene a su ladito a Manuel Bartlett va a hacer unas elecciones transparentes? ¡Tá sencillo de entender! Y si tú quieres creer eso, la verdad es que ya no sabría cómo poderte explicar que a tu jefa sí le valió madre el ácido fólico. Te pegaban bien culero de chiquito, y la neta es que traes la mollera sumida, mi querido gamborimbo aplaudidor. Sin más, lo único que les puedo decir es que les mando un muy fuerte abrazo, estoy muy contento de ya estar de regreso, y pues nada, lo único que les puedo decir es que sigan mi canal de YouTube, en mi página de Facebook. Estamos creciendo, está bien chido. Muchísimas gracias porque esto nos ayuda. Tus comentarios, tu like, tu suscripción, nos ayuda a que esto siga creciendo. Para así, con videos así de cortitos, sencillos, y pues puntos claves de lo que está sucediendo, podamos hacer entender al mexicano que en definitiva, la cuarta transformación es más una cuarta deformación, porque los va a dejar soberanos, soberanos, pero jodidos, jodidos. ¿Lamentable? Muy lamentable. Cuídense mucho, nos vemos a la siguiente, nos vemos, cuídense, y como siempre les digo, aunque te calles, sigues comunicando. Cuídense mucho, mis comunicólogos, nos vemos a la siguiente, chau, chau. Y ahora, ¿cómo se llamará Andrés Manuel? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!